...Juega LeBron James ante Rudy Gay. Vamos a ver qué tal el rookie ahí ante James. Este es Larry Hughes, falla el tiro. Mal, no han cerrado ese rebote los Grizzlies. Es un problemón el que tienen ahí y lo han pagado pues con el típico mate de LeBron. Este es Eric Snow que ha entrado a la cancha para dirigir a los Cavaliers.